Se llevó a cabo en el Teatro Manuel Ángel Núñez Soto, del municipio de Actopan, el taller Mujeres Emprendedoras y Artesanas, Empoderamiento e Introducción en el Ámbito Empresarial y Productivo a la Mujer Hidalguense, por parte del Movimiento por la Dignidad de un Hidalgo sin Corrupción, que encabe es Ángel Santiago García. Media TV estuvo ahí y captó las impresiones de los involucrados en esta actividad. Obviamente el objetivo es que la población tenga otra visión de la economía, y que las mujeres tengan la posibilidad de tener herramientas para que ellas puedan también buscar el empoderamiento y el autoempleo. En la Secretaría de Desarrollo Económico y en el Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial estamos muy interesados por instrucción del gobernador en buscar ese acercamiento con la población. Tengo clarísimo que el tema de la capacitación es un tema fino porque les permite que ellas solitas tengan la posibilidad de construir, de construir para la sociedad, para sus familias, para poder llevar a cabo a flote un emprendimiento exitoso. Hubo convocatoria de hombres, de mujeres, y eso es importante porque vamos a conocer la importancia de este día y ellos están en la disposición de ser aliados y cómo pudiéramos, por medio de las instituciones, hacer una colaboración y que el día de la mañana estas mujeres tengan una autonomía económica. Más de 200 gentes aquí presentes, de eso habla, de la importancia que representa esta convocatoria y no tenemos fronteras. Aquí hay gente de Mischiaguala, de Progreso, de Actopan, de los municipios, de las comunidades aledañas. Estamos en ese tenor de trabajar en beneficio de la sociedad civil, hombres y mujeres que construyen las riquezas de este país. Información e imágenes, Kevin Breton. Mischiaguala.